Música Música Vamos, y rey Música Música La media calle, póngase La media calle, póngase Que te parece la adrenalina de este bus Esto es increíble carnal, como te dije, me asusté carnal, me estaba durmiendo pero empezó a correr y se me quito el sueño, si se siente chingón carnal, se siente bonito estar aquí en este autobús, con esta miénteme, con estas canciones que ponen, ay amigos, está bien. Venga, 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 a ver, le paso. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está el bus, está enfrente, está, está, a la primera, la primera carnal. Venga, 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 venga. ¿Vamos a ver, Polugua? Vamos, vamos, vamos. Polugua dice. Esta está la niña bonita. ¿Eh? Vamos a ver la niña bonita. Vamos. Este es Polugua. Rebo, 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 rebo. ¿Y nos vamos en esta o en esta? Donde sea. Donde sea. ¿Qué pasó, Jimena? ¿A dónde vamos? A Chivarreto, carnal. Pero que, amigos, no alcanzamos el bus de Chivarreto, ahora nos toca ir en un bus que se llama niña bonita. ¿Nos van a dejar en dónde? En la entrada de Chivarreto nos vamos, ya no alcanzamos el autobús. ¿Nos toca hacer escala? Sí, nos vamos a hacer escala, vamos a quedar allá en la entrada de Chivarreto, de ahí a entrar a Chivarreto. Vamos, vamos a pagar un mototaxi que nos deja allá donde vivimos. Así es, amigos, así que acompáñenos en esta aventura. Sí, es bonito subir en un autobús. Vamos a dar un recorrido acá en el bus, niña bonita, amigos, vamos a la entrada de Chivarreto. Así que disfruten el viaje. Vamos a disfrutar el viaje, carnal. ¡Hola! ¡Muy bien, esos helados! ¡Muy bien, esos helados! ¡Muy bien, esos helados! ¡5! ¡Está buenísimo, amigos! ¡Mira, eso lo chequen nada más! ¿Está verde o no? Está verde o no? ¡Rojo! ¡Rojo! Está en rojo, está en rojo. ¡Ahí estamos viendo, como se mira ahí qué hay! ¡Ahí ahí, ya lo vi, ya lo vi! ¿Eso sí? ¡Dele, su lado! ¡Dele, su lado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso! Amigos, iniciamos nuestro viaje aquí en el transporte Niña Bonita que viaja de Xela para San Bartolo, Aguascalientes. Estos buses son conocidos por su buen ambiente, su buena música y su eficiencia de llegar tan rápido. Amigos, nosotros abordamos este bus en la terminal de Xela y nos dirigimos a Chivarreto, San Francisco al Alto. Así que amigos, disfruten de este video aquí en el transporte Niña Bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! 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 ¡UCHA YEAH! ¡Gracias! ¡Vamos, visite, visite! ¡Eso! ¡MIGA! ¿Esa abusado o no ha abusado? ¡Me ha abusado! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!